Lo voy a seguir repitiendo, una iglesia sin Biblia, una iglesia que abdica, líderes que no son columnas de la verdad, una iglesia sin influencia, una iglesia que lucha con una armadura oxidada, una luz bajo la mesa, una iglesia que no sabe, que no tiene la revelación que está perdida y que no tiene identidad de iglesia, no sabe para qué está, una iglesia que se esconde. Entonces, ese es el diagnóstico que estamos haciendo. Pero no quiero que nos quedemos en el diagnóstico, esta palabra no es para que nos quedemos mirando, es como cuando vas al médico y te dice, señor, usted tiene esta enfermedad, ¿y qué, nos vamos a quedar? Bueno, doctor, nos hagamos una selfie, hago un cuadro, tengo esta enfermedad, no, tengo que ir a sanar, tengo que ir a sanar, tengo que ir a solucionar el problema. No quedarnos con el diagnóstico. Si vamos a denunciar, vamos a anunciar algo también, vamos a proponer algo, porque estamos acá para solucionar. Es decir, el que está al lado no me traigas problemas, traeme soluciones. No quedarnos en el diagnóstico, no quedarnos con que no pudimos, no quedarnos con que la corrupción nos ganó, no quedarnos con que la iglesia perdió su identidad. No tiene ni música, ni palabra, ni vida propia, ni mensaje. Entonces, esa prédica de la odisea queda fresquita. Jesús está afuera diciendo, déjenme entrar, la iglesia es mía. Y es muy fuerte. Bueno, enójense con el apóstol Juan. Pero quiero decir, que nos negamos a quedarnos en el diagnóstico. Que estamos trabajando para que esto se revierta, para que esto cambie. Pero si hacemos lo mismo, vamos a tener las mismas consecuencias, resultados. Si seguimos haciendo lo mismo, va a seguir ocurriendo lo mismo. Va a venir otro gobierno y va a seguir lo mismo. Va a avanzar la sociedad, la universidad, lo mismo. Tenemos que producir un cambio desde adentro para afuera. Cersal. No quiero que te quedes en el diagnóstico. Entonces, ¿qué es, pastor? Hoy quiero decirte que si algo se perdió, hay que recuperarlo. Y yo esto tengo claro. Cuando vinimos a esta ciudad, vinimos tomando una aposta. A decir, los lugares que la iglesia perdió, venimos a recuperarlo. ¿Amén? Dos o tres dijeron. Si algo se perdió, hay que recuperarlo. Si algo no fuimos, hay que serlo. Por ahí se empieza. A recuperar esos espacios que hemos perdido. Me imagino un padre que no fue padre, que perdió años. Que ya su hijo ni lo conoce, ni lo respeta, ni lo tiene en estima. Y tiene que volver a su casa, arreglar su casa. Ganarse el precio, ganarse el amor, el cariño de sus hijos. Porque tenía que ser padre y no fue padre. Algo parecido nos toca a nosotros. Una iglesia que no fue iglesia, ahora tiene que comenzar a ser iglesia. Hay que recuperar lo que hemos perdido. Hay que ser lo que no fuimos. Hay que levantarse para ver lo que no vimos. Y conquistar lo que no pudimos conquistar. Quiero decirte hoy, hay que conquistar lo que no pudimos conquistar. No importa si es una profesión. No importa si son lugares, no importa. Tenemos que empezar ya, ahora. Tenemos que capacitarnos, pedir revelación, trabajar, unirnos. La unidad es clave. Ocupar lo que antes no pudiste ocupar. Tener victoria donde antes fracasaste. Y ahí entra Mateo 5.13. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Decir al que está al lado, vos sos la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Y estaba hablando la iglesia. Somos la sal de la tierra que tiene que tener estas cualidades para que la verdad se preserve. Y para que la corrupción no gane en nuestras calles. Cuando el Señor el año pasado nos habló y nos dijo, los campos misioneros son evidentemente las calles de la ciudad. Lo vuelvo a decir, los campos misioneros son las calles de nuestra ciudad. Y tenemos todo tipo de perfectos técnicos, pero vamos a dar la palabra igual. Porque es una palabra necesaria en este momento. Nuestros campos misioneros son las calles de nuestra ciudad. Ustedes son la sal de la tierra. Y dice, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Ven, recuerdan las dos palabras que le dije hoy, sabor y valor. Jesús dice, ¿para qué sirven como iglesia si perdieron el sabor? ¿Para qué sirven si no están haciendo lo que tienen que hacer? Y es una palabra fuerte. Es una palabra que debería a nosotros preocuparnos y posicionarnos en un nuevo tiempo. Mateo 5.13 dice, ustedes son la sal de la tierra. Y dice, ¿pueden lograr que vuelva a ser salada? Y ahí viene, fíjate lo que está ocurriendo en este tiempo. Dice, la descartarán. La descartarán. En este tiempo la iglesia es descartada. Dicen, vos no podés opinar, sos un religioso. Vos sos de la iglesia, no podés hablar. ¿Por qué nos tratan así? Porque no fuimos sal. Porque Jesús dijo en Mateo 5.13 que si no éramos sal, íbamos a ser descartados. Lo vuelvo a leer, Mateo 5.13. Dijo Jesús, si pierden su sabor, van a ser descartados. Y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ahí está la segunda palabra, valor. Poneme, por favor, sabor y valor. Valor. Ha perdido su valor. Y ha perdido su sabor. ¿Quién consulta a los cristianos, a los hijos de Dios? Nadie. Estamos descartados porque perdimos el sabor y perdimos el valor. Y saben que si pudiéramos conocer el contexto, podríamos entender mejor de qué estaba hablando Jesús cuando dijo que nos iban a pisotear porque la sal que no se usaba para conservar, la usaban como para hacer caminos. Entonces, para que no crezca la hierba, echaban la sal en el camino o en una especie de ripio. Entonces la gente pasaba y pisaba la sal. Entonces Jesús toma esto y dice, miren, fíjense, esta sal no sirvió más, por eso se tiró en el camino y ahora la pisotean. Entonces, ¿de qué nos quejamos? ¿De que nos descarten? ¿Nos quejamos de que nos pisoteen? Pero eso pasó porque perdimos, según Mateo 5.13, el sabor y el valor. Cuando perdemos de ser iglesia, no sirve para nada. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Pero yo quiero hacer una declaración esta noche y quiero que me ayudes, que repitas conmigo cuando yo te diga. Porque la declaración es, Dios la puede restaurar. Es decir, Dios la puede y quiere restaurar a su iglesia. Y para eso ha llegado este mensaje. No para que digamos qué malos que somos, hemos perdido el sabor y no hemos quedado sin valor. Sino que Dios nos está hablando a ver si reaccionamos. Es decir, Dios nos está llamando a una entrega. Dios puede y quiere restaurar a la iglesia. Por eso vamos a hacer una declaración hoy. Y estamos no solamente declarando, estamos orando y trabajando. Y alguno puede decir, pero nuestro granito de arena es pequeño. No importa. Aunque tu inicio ha sido pequeño, tu final será grande. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces comienza hoy a ser lo pequeño. Lo que puedes hacer. Hablarle a un compañero. Salvar uno. Ganar uno. No importa. Y luego dos. Y luego cuatro. Y luego ocho. Y después se va multiplicando. Pero si no eres fiel en lo poco, tampoco sucederá lo grande. Estoy convencido, creo, trabajo por esto, oro. Cada oración, los grupos de oración, cada intercesión, cada oración corporativa. Estamos intercediendo, estamos proclamando, estamos rompiendo. Estamos abriendo brecha en el mundo espiritual. Pero también tenemos que hacer algo distinto. Tenemos que participar. No podemos quedarnos solamente orando. Tenemos que ir a lo que dijo Santiago. La fe sin obras es una fe muerta. Entonces, hoy no necesitamos una fe muerta. La fe muerta no sirvió, no va a servir, nunca servirá. Necesitamos acción. Entonces vamos a declarar, Dios puede restaurar a la iglesia. Si la iglesia se rompió, se fragmentó, Dios la puede arreglar. Decí conmigo, Dios la puede arreglar. Que alguien grite en esta noche. Si está vacía, Dios la puede cenar. Decí conmigo, Dios la puede cenar. Si está tibia, Dios la puede calentar. Decí conmigo, Dios la puede calentar. Si la iglesia falló, Dios la puede restaurar. Decí conmigo, Dios la puede restaurar. Si la iglesia pecó, Dios la puede perdonar. Decí conmigo, Dios la puede perdonar. Si está torcida, Dios la puede enderezar. Decí conmigo, Dios la puede enderezar. Si la iglesia cayó, Dios la puede levantar. Decí conmigo, Dios la puede levantar. Y si murió, Dios la puede resucitar. Decí conmigo, Dios la puede resucitar. Estamos en un tiempo donde vamos a ser restaurados. Donde tenemos que levantarnos ya en esta noche. No decir, bueno, pastor, voy a seguir esperando 4 o 5 mensajes más. Voy a ver si el gobierno cambia. Voy a ver si me aumentan el sueldo. No, la zarza no te va a aumentar. O te va a aumentar, pero te va a llevar a otro... Otra maldición. Ya basta. Necesitamos levantarnos como iglesia y hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que ser? Tenemos que ser sal. Tenemos que tener valor. Tenemos que tener sabor. Tenemos que salir. Tenemos que ser iglesia. Comenzar en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra profesión. Vivir con honestidad. Si no estás viviendo el Evangelio como tenés que vivir, arrepentite hoy. Y comenzá a ser parte de esta iglesia. Una iglesia que se levanta. Una iglesia que va a tener sabor. Una iglesia que va a traer bendición a la nación. Y que va a recuperar el territorio perdido. Amén. Dale fuerte el aplauso al Señor.